El casco histórico de Bayona se ha vuelto a transformar por unos días con la celebración de la arribada de la pinta en la villa y puerto que el 1 de marzo de 1493 recibió la primera noticia del descubrimiento del nuevo mundo de boca de Martín Alonso Pinzón. Mercaderes y artesanos de la época, cuentacuentos, acróbatas, lanceros, arqueros, cetreros, damas y caballeros, todos vecinos de la villa Pontevedresa se engalanaron para esta ocasión. Este año además celebrando la reciente declaración de la arribada como fiesta de interés turístico nacional. Gaitas y tambores dieron la bienvenida a la hoy ficticia nave que volvió de América con las buenas nuevas de la nueva tierra descubierta. Autoridades y vecinos desfilaron frente al busto de Pinzón que si repitiera su hazaña hoy no extrañaría la pinta ni del pueblo ni de sus pobladores.